Fundada en 1899, AMBEST es la agencia de calificación crediticia especializada en la industria del seguro más grande a nivel mundial. AMBEST está debidamente registrada con autoridades reguladoras y superintendentes de seguros alrededor del mundo, y las calificaciones crediticias de BEST se utilizan a nivel mundial como una evaluación independiente por parte de un tercero. Acerca de la capacidad de una aseguradora para pagar reclamaciones, deudas y otro tipo de obligaciones financieras de manera oportuna. Emitimos 3.600 calificaciones de empresas de todos los tamaños en más de 90 países, incluyendo casi 200 entidades de transferencia alternativa de riesgo, 300 compañías mutuales, así como múltiples compañías de nueva creación y startups. Nuestro proceso de calificación promueve la credibilidad, transparencia y aceptación de una compañía del sector asegurador para su penetración en nuevos mercados y negocios. La metodología de calificación crediticia de BEST, BCRM, por sus siglas en inglés, se comparte públicamente y es completamente transparente, e incluye un análisis integral e interactivo de la fortaleza del balance general, el desempeño operativo, el perfil de negocio y la administración de riesgos empresariales de una empresa, así como con evaluaciones de los planes operativos, filosofía y estilo de dirección, entre otras variables. Nuestros analistas tienen diversos antecedentes financieros, operativos, de reclamaciones, suscripción y actuariales, y brindan información útil y necesaria para los usuarios de nuestras calificaciones, ayudándoles a comprender de mejor manera la fortaleza financiera de las compañías de seguros y reaseguro. Las calificaciones crediticias, los reportes, la investigación y el análisis de BEST, de la mano de nuestras noticias de seguros, información financiera y liderazgo intelectual, ayudan a las aseguradoras, profesionales financieros y a los consumidores en general a tomar decisiones más informadas. Para más información, visite ambest.com.